Televidentes de la nueva temporada de Survivor México les agradezco una nueva visita. Antes de comenzar te agradecería mucho si dejaras tu like, comentaras, te suscribieras y activaras la campanita para así traerte siempre la mejor información. Ahora si empezamos. Uy, agárrense. Así recibieron los halcones a Jackie Ramírez en Survivor México. Después de semanas de especulación entre los fans de Survivor, finalmente llegó el reemplazo de Fátima a la competencia de supervivencia. Después de semanas de especulaciones entre los seguidores de Survivor México, finalmente Jackie Ramírez se unió a la tribu halcon, como el reemplazo oficial de Fátima, quien tuvo que salir del reality debido a una herida que no le permitía seguir dentro del reality de manera segura. Diversas cuentas de filtraciones de Survivor ya habían confirmado la integración de Jackie al reality, sin embargo, hasta el momento se desconocía en qué momento la ex participante de Acapulco Show iba a unirse a la competencia. Survivor México, filtran a los dos eliminados regresan al reality. El pasado 29 de julio, Warrior finalmente presentó a Jackie frente a la tribu halcon y la tribu jaguar, donde la joven expresó su emoción por finalmente unirse a la competencia de Servaíber México. Así fue como la tribu jaguar le dio la bienvenida a Jackie en Servaíber México. El video compartido en las redes sociales de Servaíber México evidenció cómo los integrantes de la tribu halcones le dieron una cálida bienvenida a Jackie, quien anteriormente había participado en reality shows como Acapulco Show y Enamorándonos. La joven expresó que a pesar de que llegó tarde a la competencia, finalmente se le había cumplido el sueño de integrarse a reality, por lo cual se sentía muy emocionada y feliz. Por su parte, algunos televidentes piensan que la joven no durará mucho tiempo en la competencia, pues Jackie no cuenta con la experiencia de estar en shows de supervivencia, por lo que no cuenta con las habilidades para poder sobrevivir por su cuenta. Diversas cuentas de filtraciones online aseguran que Jackie originalmente estaba contemplada para unirse al cast oficial de la tercera temporada del reality, sin embargo, gracias a diversos proyectos profesionales que ya tenía agendados la joven, fue imposible que ésta se uniera al reality. Sin embargo, cuando TV Azteca se encontraba encontrando un reemplazo para Fátima, la joven no dudó en unirse al cast, viajando hasta República Dominicana para finalmente unirse a la competencia de Cervaíber México. Ahora solo queda esperar a ver el desempeño de Jackie en las próximas semanas, pues hasta el momento tiene la ardua tarea de llenar los zapatos de Fátima, quien solía ser uno de los elementos más fuertes de la tribu alcohol. Y... Chau! Chau!